Bueno, vamos a hablar con Carmen Jiménez, que es una empresa invitada también a este acto y con lo cual, bueno, pues siempre todos son, verdad, bienvenidos a participar en estas escenas gastronómicas que nos presenta hoy aquí en Marbella, porque tú te mueves por todos lados y me imagino que te invitarán a muchas cosas porque tenéis una empresa que tú ahora me vas a definir de qué se trata. Pues yo soy Mari Carmen, soy asesora comercial de Marbella de la empresa LUMO, la empresa que acristala las terrazas, llevan más de 40 años acristalando las terrazas y ahora sobre todo lo que queremos impulsar es la nueva fábrica de Antequera, que es la fábrica de fabricar cristales más moderna del mundo y que a través también de lo que es la hostelería y ese empuje que también el chiringuito y todo lo que son restauración necesita, pues darle más espacios donde crear celebraciones, comida, acristalando lo que son la parte exterior o creando incluso un espacio nuevo con lo que son los techos y las cortinas de cristal. Y también para las terrazas, por ejemplo, de la casa, que muchas veces no la aprovechamos todo el año por el climático, si llueve, vendea, tenemos ese espacio ahí abierto pero que no nos vale, entonces sería aprovechar también la casa. Exactamente, nosotros siempre decimos que cuando tú tienes tu terraza con LUMO, la tienes sin ruido, sin polvo, sin lluvia y un espacio a disfrutar todo el año, que tú la quieras tener abierta, la puedes abrir completamente, que la quieras tener cerrada o a medio abrir, puedes disfrutarla todo el año, para el tema de mascotas, para el tema de niños pequeños, pues la verdad que nos llaman muchísimo y aquí en la Costa del Sol, para segunda residencia, pues también una seguridad, porque cuando cierras la cortina de cristal, pues tienes un brindaje extra hacia tu casa. ¿Con qué materiales trabajáis, con qué fábrica? Nosotros tenemos el código CE, de producto terminado, eso lo que quiere significar es que nosotros desde la primera pieza, nosotros fabricamos todo, lo fabricamos, lo instalamos, lo vendemos y toda nuestra garantía es LUMO, garantizamos 20 años de repuesto en piezas y los 5 aparte de lo que es el sistema, entonces es una garantía que todo el mundo quiere LUMO porque sabe que le pase lo que le pase, cuando le pase, vamos a estar ahí siempre cerca del cliente. Enhorabuena y espero veros mucho por aquí también, por Marbella y a ti, sobre todo, Mari Carmen, gracias, gracias.